Hace mucho tiempo no sentía lo que siento en este día No puedo explicarme nada Solo tengo tu mirada Aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo De extrañarte cada día y ser parte de tus días Ya no puedo hablarte nada Lo único que hago es mirarte Una que otra carcajada No controlo mis palabras Y cuando voy a buscarte Mis latidos aceleran Solo quiero regalarte amor con la luna llena Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz Y siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puerta Una canción de amor Solo quiero terminar esta corta melodía Explicarte mis días Explicarte mis días Mis deseos de quererte De poder volver a verte De engreirte tiernamente Cada minuto del día Y cantarte tiernamente Una canción de amor De la penumbra Siento que nace una luz Siento tus manos y presiento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer Que tu amor abrió mi puerta No puedo creer